Hey, ese flow tuyo es mentira, ese flow tuyo es mentira Ese flow tuyo es mentira, tu cuero se tira La ponemos cuatro de rato en el culo, mi mente respira Mira como ella me mira, como ella me mira Ella quiere que yo la gale y le pongo un bebé en la madrida Ese flow tuyo es mentira, tu cuero se tira La ponemos cuatro de rato en el culo, mi mente respira Mira como ella me mira, como ella me mira Ella quiere que yo la gale y le pongo un bebé en la barriga Con la cabeza pa' bajo y el culo pa' arriba Te pones de fresca, endeberte un guapo un kilo en tu barriga Hey, como pasan los eventos, disfruta el momento A tu jefa la gara y de una vela ha convertido en un cagamento El mejor en esta vaina fue el hermano de Willy Ben Lo mira, lo mira, lo mira, lo mira Quiere ver como tu bates de todo tu alien De esquina, de esquina, de esquina De una vez con mi tola tu bloque lo caliente Máquina, máquina, máquina Este año yo vengo matando, te juro lo miento Lo, lo, lo que dicen hoy en día Que es que estos dichos son mi tía Dije que yo soy un mef en eso, estos dichos salieron de la yema mía Cómo no soy de Chaxi, soy el rappero con par de felonía Y par de kilómetros a dos en un sof en la casa en mi guía Tengo un almerío Te pones de fresca, de una vez te saco la fría Tú tienes pitola, pero me gusta la mía Que venimos loca toditos, nosotros te hagan en el mundo Una piel que un tabaco a nadie nunca le he chotado No, 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 no ¡Suscríbete al canal!